Me encanta que Sephora apueste por la innovación, sobre todo por diferenciarse del resto con su nueva aplicación MySephora, que es sencillamente espectacular. Cuando vienes a una tienda Sephora normalmente te atienden profesionales expertos en belleza, pero ahora con la nueva aplicación de MySephora se convierten un poco en expertos en ti. Tienen todo tu historial de belleza, tus gustos, tus preferencias y así la atención es muchísimo más personalizada. Tanto incluso que a veces se adelantan a tus necesidades y te sugieren productos que saben que van a encajar con tus gustos y tú ni siquiera los conoces y a mí eso me parece fabuloso. ¿Cuál es mi experiencia con Sephora y con MySephora? De 10. ¡Felicidad absoluta!